Bueno, como cada año, miles de negocios y empresas se preparan para la temporada de descuentos y promociones en el Buen Fin, ahora Buen Fin 2023. Este se va a realizar del 17 al 20 de noviembre y por ello la Profeco lanzó algunas recomendaciones para los consumidores, pues para que compren de manera inteligente. Entre ellas, evitar compras impulsivas, no sé de qué me hablan, la verdad. Realizar una lista de los productos únicamente necesarios, tampoco sé de qué me habla. Y comprar un establecimiento, los establecimientos formales, analizar la forma de pago y revisar, por supuesto, también los términos y condiciones del producto. Pero justamente, para ahondar más en este tema, nos acompaña como siempre Regina Reyes Ceroles, autora del libro Vivir como Reina y Gastar como Plebeya, columnista de Milenio, como siempre, bienvenida en este espacio. Gracias por la invitación, porque además es un gran fin de semana y sí tenemos que tomar, tenemos una semana, ¿no?, más o menos, para tomar las cosas con calma y planear cómo vamos a salir a comprar, porque sí vamos a salir a comprar. Ah, no, claro. Los datos dicen que nueve de cada diez mexicanos vamos a salir a comprar y vamos a comprar más de lo que, más bien vamos a gastar más de lo que gastamos el año pasado. El promedio está en unos cinco mil y tantos pesos. Por familia. Por familia. Entonces, al final creo que sí es importante, yo sé que no sabemos de qué estamos hablando cuando dicen que planeemos las cosas, pero sí tenemos que pensar en cómo vamos a hacer estos pagos y cómo aprovecharlo mejor. O sea, ya vas a hacer estas compras, entonces, ahorita decíamos, ¿cuándo es el corte si tienes tarjeta de crédito? ¿Cuándo es el corte de tu tarjeta de crédito para que aproveches y el financiamiento sea mayor? Si te va a llegar tu quincena, entonces, pues, que sepas en qué momento lo haces, cuáles son los pagos que ya tienes comprometidos y entonces que veas qué es lo que te queda ahí para, pues, para hacer la compra lo más inteligentemente posible. Ahora, muchos reciben, por ejemplo, su aguinaldo, no todos, sino la mitad del aguinaldo en estas fechas justo para aprovechar el buen fin. En fin, ¿me lo gasto, no me lo gasto, destino algo sí para el ahorro y otro para el buen fin? ¿Qué hacemos con ese dinero? A ver, esto es muy importante porque no son todos, son sobre todo aquellos trabajadores del Estado, pero lo más importante, que es la pregunta que hiciste, es ¿me lo gasto o no me lo gasto? Uno es, tenemos que pensar que de todas maneras viene diciembre y de todas maneras vienen estos gastos gigantescos que hacemos y con 50% del aguinaldo probablemente no nos va a dar. Entonces, este es el momento, tienen una semana, para que si van a recibir ese adelanto del aguinaldo, vean cuánto de eso es lo que puedes destinar, digamos, y pensemos en esto, una tercera parte de tu aguinaldo podrías destinarlo a gastos de la temporada. Entonces, si te están dando la mitad, ¿no? Piensa que de ese pedazo puedes gastarte una, o sea, como 15% de tu aguinaldo en total o la tercera parte de lo que te van a depositar ahora. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a diciembre no lleguemos ya con demasiados pendientes y que no podamos hacer frente a esos gastos. Hablábamos de los meses sin intereses fuera del aire y si no lo planeaste, obviamente no tienes el dinero para este buen fin y comprar productos de electrónica, que es lo que más se compra en los buenos fines. ¿Y es una buena opción o debí de haberlo pensado más y ahorrar en todo el año porque resultaría más benéfico pagarlo, como llamamos, al chas chas? A ver, evidentemente el debí de haberlo pensado. Bueno, prepárese para el año que entra. El buen fin del año que entra puede ser una buena opción. No, pero creo que los meses sin intereses sirven para ciertas cosas. Entonces, hay que pensar en para qué sirven. El objetivo final es que compres un bien duradero que viva más tiempo de lo que te vas a tardar en pagarlo. Entonces, ahorita hablábamos, un refrigerador, una lavadora, son productos, la estufa, son productos que van a vivir más tiempo de lo que en principio deberías de tardarte en pagarlos. Si es una tetera eléctrica, por ejemplo, sabes que esos productos te duran alrededor de un año y medio, dos años, si los usas súper bien. Entonces, que sepas que no te puedes ir a 24 meses, que lo mejor sería pagar esa tetera eléctrica en a lo mejor 6 o 12 meses para que la vida del producto sea mayor. Y la otra que es el error más grande es que tenemos tantos meses sin intereses puestos en nuestras tarjetas que a la hora que llega el estado de cuenta dices, de todas maneras no lo puedo pagar. Entonces, sí creo que es importante que por lo menos hagamos esa cuenta y que sepamos cómo es que vamos a enfrentar ese pago total y que sepamos también. A ver, hay muchas personas que no tienen tarjeta de crédito, pero van a ofrecer en tarjeta de débito pagos en abonos. Es decir, como una nueva modalidad en donde te van quitando poco a poco como un mes sin intereses en tu tarjeta, que es el famoso compra ahora paga luego. Va a haber mucho de eso en esta temporada. Entonces, nada más estar también al pendiente de que lo podamos pagar porque eso normalmente sí tiene intereses. Ahora, ¿cómo funcionan los meses sin intereses cuando dejamos de pagar un mes? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se pierde el resto de los meses que tenemos en el hecho de decir no me van a cobrar intereses o nada más ese mes? No, el tema es que tú entras, o sea, esa cantidad se va a poner en tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, si tú no alcanzas a pagar la totalidad de tu tarjeta de crédito, acuérdense que los intereses de no pagar tu tarjeta de crédito a tiempo van sobre el monto total. Entonces, van a ir sobre lo que firmaste ese mes más todo lo que ya traías abonado. Entonces, los intereses son bastante altos porque, digamos que lo que estás haciendo es poniéndote el pie. Pensemos que las tarjetas de crédito tienen tasas de interés del 40% hacia arriba. Entonces, cualquier descuento que se pueda aprovechar cuando empiezas a pagar intereses sobre aquella que ya compraste a meses sin intereses, más lo que tenías ya puesto en tu tarjeta, se vuelve una bola de nieve que la verdad es muy difícil de sortear. Entonces, sí es importante darnos un día para ver en dónde estamos parados y si es o vale la pena hacer esto. Otro tip que nos puedas dar ya para cerrar también para el buen fin que viene. Sí, creo que, a ver, es una gran temporada de descuentos. Hay que aprovecharlo, hay que hacerlo con planeación. Creo que lo más importante es queremos pasar una buena temporada navideña, pero no podemos olvidar que viene la cuesta de enero. Entonces, aprovechen, hacer compras inteligentes, sean consumidores súper, anoten todo, vean sus garantías, vean las condiciones. Si ven que algo está mal, no duden en llamar a Conducef, o en este caso, si es un tema de servicio a Profeco, que van a estar al pendiente de que se cumplan las promociones y de que podamos tener una promoción financiera que sea correcta en nuestros productos financieros. Dice Vero Vega, si estuviera mal la economía, no estuvieran las tiendas llenas, ¿no? Yo creo que habemos muchos irresponsables que andamos ahí en la calle. Muchos endeudados, quedado con eso también. Muchísimas gracias, Regina Reyes Ceroles, autora del libro Vivir como Reina y Gastar como Plebeya, y columnista de Milenio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Momento de hacer una pausa, regresamos con más.